Vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, versículo 35. La misa es mucha, amén. Abra su Santa Biblia en San Mateo capítulo 9, versículo 35. A ver, los más rápidos se van poniendo de pie, los más lerdos se quedan todavía subiendo. El rápido es porque ya lo buscó, que no se va a parar a buscarlo, sino ya se sentó para buscarlo, ya lo encontró y se para. Bien vive, esto es como un ejército, no es como un ejército, sino que somos ejércitos celestiales, sino que ustedes no lo saben. Bien vive, usted tiene que saber qué cosa es delante de Dios, soldado de Cristo. Y hay un orden, ya. Ahora, Señor. ¿Ya ha encontrado, sí? Vamos a leer la Palabra de Dios, todos de pie. El que no tiene Biblia también se pone de pie. No va a decir, no tengo Biblia, me quedo sentado. No se pone de pie también. Vamos a leer la Palabra de Dios. Y recorrió Jesús, todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rugar, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Amén. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre Celestial, ten piedad y misericordia. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Dios mío. Y ayúdanos a entender y comprender, sabido de lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Limpia tu iglesia, Señor. Limpia, Señor, de toda iniquidad. Limpia, Señor, Dios mío, de todo mal testimonio. Limpia, Señor, de todo engaño de Satanás. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quémalo al diálogo, Señor. Quémalo, demonios. Sal, demonios. Salga. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Tome el asiento. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Estamos tristes, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios que dice el Señor, la mies es mucha, gloria al Señor. ¿Es mucha la mies o no? Ahora mucho más. En esos tiempos ya era mucha. Ahora hay mucha más. La mies son las almas perdidas que hay que traerlas al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hay que saber cómo traerlas. Los obreros pocos. Acá pueden haber obreros. Todos pueden ser obreros. Pero tiene que ser un obrero conforme la Biblia. Porque hay unos obreros. Porque hay unos obreros medio raros. Que ni siquiera para mí en Dios sirven. Porque no lee la Biblia y no hace lo que la Biblia dice. ¿Ya su nombre? Dios. Dice la palabra de Dios. Nos recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda violencia en el pueblo. Ese es el Evangelio del Señor Jesús. Con señales, con milagros. Y es el Evangelio que está en la iglesia a pentecostar a cosecha porque Jesús está aquí con nosotros. Él es el mismo el de ayer, el de hoy y el de siempre. Ya su nombre. Dios. Dice la palabra de Dios. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús miraba las multitudes. ¿Por qué tenía compasión de ellas? Porque estaban perdidas. Sin pastor. No había quien les predique. Gloria al Señor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas, con ovejas que no tienen pastor. Así está la humanidad. Jesús tiene bastante pueblo, diferentes naciones en estos tiempos. La descendencia de Abraham. Pero muchas de esa gente están sin pastor. Por el Señor. Están como ovejas desamparadas. Y para eso, Cristo nos perdona a nosotros y no nos lleva inmediatamente, sino nos deja acá. ¿Para qué? Para que hagamos esto que está acá. Seamos obreros de Cristo. Salvar almas. Y a su nombre. Amén. Ese ejemplo que daba a Jesucristo. Ser mansito. Ser humilde. Ser verdadero. No hacer injusticia. No agravar a su prójimo. No faltar el respeto a su superior. Él no faltaba el respeto al que lo envió al Padre. En ningún momento. Acá hay obreros, incluso de aquí de la iglesia, faltan el respeto a los diáconos. Hace un momentito he tenido que llamar a un diácono que se llama Miguel, que cuida la puerta. Él está aquí en la obra. Él es obrero. Pero un obrero torcido. Le ha faltado el respeto a un diácono. Porque el diácono le dio un consejo de unas motos que se cuadran atrás. Usted que tiene motos y va a cuadrar atrás, cuadrelas en una manera donde usted pueda salir, del que está a pasear también pueda salir. Pero no las cuadre, pues amontonadas. Ahí es como si fuera leña. Yo pasé a mirar las motos. Están por un lado también cuadradas. Pero frente a las motos están las otras de otra manera. Y todo cerrado. Y el que quiere salir primero de atrás no puede salir. No tiene que salir porque primero tiene que salir adelante para que pueda ir saliendo. ¿Y quién lo hizo? El Miguel. El diácono, un diácono de Dios, le dijo que no ponga las motos así. Y él le dijo, cállate la boca. Y a su nombre. Miren qué clase de soldado. Él es colaborador. El hermano es, viene acá a la iglesia, no es de la iglesia, no tiene ayuda pastorada. Le da el consejo para bien. Y el otro, faltándole respeto al superior, le dice, cállate la boca. Ese no conoce a Dios. No conoce a donde está. Parece humilde. Usted lo ve bien humildito. A mí me trae papayas, me trae por ahí. Aunque medias verdes, pero me trae. Trata de agradar al pastor, pero no trata de agradar a Dios en nada. Que me vean. Aleluya. Y yo le dije, no sabes que él es un diácono. Y por qué tú tienes que decirle, tú cállate. No sabes que él te puede suspender. Que lo puede suspender. Lo puede suspender porque es superior. Señor, sí lo puede suspender. Entiende. Después viene el pastor, lo he suspendido este, porque me ha faltado respeto. Y yo le voy a dar la razón. Y si yo no le doy la razón, Dios le va a dar la razón. Y esa suspensión que le hizo, esa va a quedar. Ahora, señor, que a mí me... Yo tampoco. Si el diácono, por faltar respeto, lo suspendió, yo no voy a decir, yo soy pastor, no te suspendo. Yo tengo que ver el caso. Y si el caso, a medida que lo suspenda, queda suspendido. Es que ya lo suspendió el superior. Ya le digo, este es como un ejército. Un ejército y celestial. Que me vean. A ver que en el ejército terrenal, de falta de respeto, un cabo o un sargento. Primeramente lo agarra a palos. Después lo mete al calabos. Que me vean. Es que los demás no saben dónde están. Creen que están en una iglesia cualquiera. Donde hay un montón de gente. No, no. Usted está en la iglesia de Cristo. Y nosotros somos soldados celestiales. Ya es su nombre. Cristo está buscando obreros. Pero obreros, pues, que respeten. Que respeten a los demás. Flora, señor. Respetos, guardan respetos. Y el que está en la casa de Dios debe ser ejemplo de amabilidad. Debe ser amable. ¿Cómo le va a decir al diácono que viene acá a colaborar? Oye, tú cállate. Aleluya. ¿Quién vive? Le he tenido que decir que le pida perdón y que le dé la mano. A la fuerza le ha pedido perdón. A la fuerza le ha pedido perdón. Aleluya. Ya se iba. Oye, pídele perdón. Se iba como si no la escuchaba. Oye, te he dicho que le pidas perdón. Ahí se paró. Volvió como un perro regañado. Y le dio la mano. Sí se le dio la mano porque no la vi. ¿Quién vive? Aleluya. Para que no le acontenje. Tiene que ser amable. Eso dice la Biblia. Cristo está buscando obreros. Pero obreros amables. No contenciosos. No pleitistas. Aleluya. Ya su nombre. ¿Y cuántos quieren ser obreros de Dios? Levanten la mano. A ver, los hermanos prepárense. Sobre todo los casados, ¿ya? Quieren ser obreros, yo los mando. Pero eso sí, que si haces las cosas mal, te va a caer. Te va a caer. Gloria, Señor. Porque ellos hacen cosas malas. Y al pastor lo llega a engañar. Por ahí, bueno, había uno enferreñado. Que yo lo ponía, pues, acá. Incluso para que oro por los enfermos. Qué maravilla este diácono. Al diácono de Bambamarca, como de allí venía. Oye, consigue mi otro igual al hermano que me has enviado. Ahora ya no me consigan nada. Porque lo he descubierto falso. Lo he descubierto como una planta de choclo. Bien bonita la planta. Con un fruto bueno. Pero al abrirlo solamente panca. Y dentro no había maíz, sino gusanos. Así de sencillo. El domingo antepasado me fui a Ferreñafe. Y yo ya les conté lo que pasó. Pero hay otras cosas más que usted no sabe. Y tampoco va a saber si no un día cuando estemos en el reino de los cielos. ¿Ya su nombre? Pero llora por querer seguir siendo obrero. Llora por querer seguir siendo diácono. Diácono no puede ser. Porque la Biblia dice que el diácono va a ser primero probado. Y si pasa la prueba, va a seguir como diácono. Bueno, si no pasa la prueba, pues se queda como estaba. ¿A qué me va? Los diácono ya en la Biblia. Ya en la Biblia. Y le arreglamento también. Yo lo iba a dejar en la obra de Dios. ¿Cómo se llama? A pesar de eso lo iba a dejar. Pero yo no sabía otras cosas que ven por ahí. Y él me dijo, pastor, yo quiero irme a colaborar a Bama Marca. ¿A qué decir a colaborar a Bama Marca? ¿Está bien? Anda. Voy a buscar a un obrero para mandarlo. Y cuando yo lo busco, ya lo voy a enviar para que te reemplace. Pero lee lo que es el reglamento referente a los obreros. Usted también. Lea lo que es el reglamento referente a los obreros. Al final de la Biblia está. El obrero puede estar como obrero. Puede dirigir una iglesia. Puede estar en la casa de Dios. Recibe una ayuda pastoral. Pero tiene que estar donde el pastor, dirigente general, lo pone. No donde él quiera estar. ¿Ya? Tiene que estar en un lugar donde el pastor le ordena. Sea un cerro, sea una ciudad. Sea lo que sea. Allí tiene que estar donde el pastor lo ordena. No es que yo quiero irme para allá. Ya no quiero estar acá. Aleluya. Porque ya había quedado mal con la congregación en Ferreña. Ya su nombre. Les había predicado que la pante es pantalón para hombres. Aleluya. Más burro el diácono. Que la pante. Está bien que a él le hayan puesto pante cuando era niño. O se ponga pante todavía hasta ahora. Pero que yo sepa que pante es para el hombre. ¿No hay? Y pante no es mujer. Pante es una prenda para niñas. El oración que me ven. No es pantalón. Y él predicaba. Predicaba. Y les contendía. Él ya sabía que ya me iba a dar quejas. Y ya no lo dejó grabar. Cuando estaba predicando alguien estaba grabando. Allá me estás grabando para ir a acusarme al pastor. Imagínate. Y ya sabía que estaba haciendo mal. Si sabe que lo va a acusar el pastor. Porque está haciendo algo malo. Porque no está haciendo bien. Su misma conciencia lo está acusando. Así es sencillo. Y eso no puede ser obrero. Es un contencioso. Y a su nombre. Y se iba predicando. Sabiendo. Que ya las hermanas se habían quejado. Que está diciendo que sus hijas que usan panty. Están en pecado. Y eso no dice la Biblia. ¿Quién me ven? Aleluya. Y yo llegué y mentí algunas cosas ahí en su propia cara. Le dije. Por eso ya no quise estar allí. Pero sí quería seguir estando en la obra de Dios. ¿Quién me ven? Aleluya. Entonces calle en desprestigio. Calle en el lazo del diablo la persona. Cuando hace cosas que no diga. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿A dónde estamos? Gloria al Señor. Recorrió Jesús todas las ciudades. Aldeas. Enseñando las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo mismo que pasa acá. Cristo está con nosotros. Sanando. Predicando. Y liberando. Y los demonios salen gritando. Gloria al Señor. ¿Quién me ven? Sí. ¿Quién me ven? ¿Quién me ven? Al ver la muchedumbre tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad la miez es mucha. A los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. En nuestra oración debemos de hacer eso. Señor envía obreros a tu miez. Envía obreros predicadores. Envía obreros de buen testimonio. Envíame a mí también. Dígale. ¿De qué predica? Dígale. Envíame a mí. Eme aquí Señor. Dígale. Mori por ahí le decía al diablo cuando le hablaba. Eme aquí Señor. Le decía. Al diablo. Y si al diablo dice emme aquí. Nosotros ¿por qué no le decimos a Cristo? Eme aquí Señor. Estoy para hacer tu voluntad. ¿Y a su nombre? Aleluya. Porque por ahí hay uno que cuando le hablaba. Mori. Dile al pastor que me trae un par de zapatos blancos. Eme aquí Señor. Le contestaba. El Mori. ¿Y a quién le contestaba? ¿A cuál de los señores? Al diablo pues. Solamente el diablo puede hablarle así. Y era una mujer que había muerto. Y según él estaba muerta. Y esa muerta estaba hablando. Más burro. Aleluya. ¿Y quién le había metido el diablo? De ese carnal. De una mujer que quería casarse con ella. Y esa mujer se moría. Se moría y le profetizaba. Aleluya. Y era de otra iglesia. Y yo le había advertido. Vas a ir a tal lugar. Pero no vas a destruir la iglesia. Si no vas a ganar almas. Aleluya. Que me ven. Aleluya. Y la muerta le profetizaba. Mori. Eme aquí Señor. ¿Y quién le hablaba? El diablo. Y al diablo le decía. Eme aquí Señor. Y usted que está con el Señor Jesucristo. Dígale. Eme aquí Señor. Mándame a ganar almas. Amén. Eme aquí Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ya su nombre. Aleluya. Aleluya. También dile al Señor Jesús. Eme aquí Señor. Perdóname. Y Eme aquí Señor. Estoy dispuesto a morir por ti. Dile. Que me ven. Vamos ahora a ver. ¿Cómo es un obrero? Primeramente vamos a ver. ¿Quiénes somos? ¿Ya? Según Timoteo capítulo 2. Si posible lo leemos todo. ¿Ya? Todo ese capítulo. Para que usted sepa lo que es. Porque acá no sabemos lo que es. Como dice Pablo. No conocemos a Dios. Pablo dice que algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Usted se engañar por el hielo. Porque usted no lo conoce a Dios. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Busca el primer de Timoteo. Soldados celestiales. Soldados celestiales. Y el soldado tiene un orden. Es un soldado raso. Es un cabo. Es un sargento. Sargento de tercera. De segunda. De primera. Y después se ha ido escalando. Después vienen técnicos. Después viene planas de oficiales. Desde cadete. Aleluya. Hasta general. Ya su nombre. Y cada uno guarda respeto al otro. Y el superior tiene el poder para disciplinarlo. Para corregirlo. Gloria al Señor. Y el colaborador de acá. Cuando el diácono le da un consejo para bien. Oye tú cállate la boca. Aleluya. ¿Qué tal soldado ese? ¿Qué tal soldado? Pero hay que tener paciencia. Aleluya. ¿Ya encontraron? Ya. Un buen soldado de. Un buen soldado de. Y a dónde estarán esos soldados. El que sabe. Levante la mano. A dónde estarán esos soldados para irnos a buscar. Aleluya. Nosotros somos esos soldados. Nosotros somos esos soldados. Para eso el Señor nos ha llamado. Para pelear. Para aguerrear. ¿Con quién? Con el enemigo. El enemigo que es espíritu inmundo. Y nos ha dado el Espíritu Santo. Para que con el Espíritu Santo lo venzamos al espíritu inmundo. ¿Es así o no? Claro. Usted tiene ese poder. Porque el Señor le ha dado armas. Porque usted es un soldado celestial. Sea miembro. Sea colaborador. Colaboradora. Diáconos. Obreras. Pastores. Todos tenemos el mismo amamento. ¿Qué me vean? Y al que trabaja con lo que le da. Dios le da otra vez. Y trabajando con lo que le volvió a dar. Le vuelve a dar otro talento. Así es. Así es. Y después cuando va al Señor. Tanto me diste. Tanto he ganado. Pasa algo, Señor. Uno le dio uno. Es porque se convirtió en Cristo. Entró a ser soldado. Y le dio un talento. Un arma. Y no hizo nada con el arma. La guardó bien guardadita. Y se va y se presenta. Señor, sabía que tú cosechabas donde no sembrabas. Y tuve miedo. Y lo guardé. Y lo guardé. Cierro inútil. Él le dijo. ¿Sabías que yo ciego donde no siembra? ¿Y por qué no pusiste ese talento en el banco para que gane intereses? Eso le dijo. Hay que darle al que más tiene. Es el concepto de Dios. No es que dale al pobrecito, pobrecito. Aleluya. La sociedad vive que a veces se fijan las iglesias que no tienen ni para pagar sus vidas. Quiere que la iglesia que está levantada le deje, le ayude. Y a veces nos cobran más a nosotros para ayudar al que tiene menos. Eso es el ser humano, pobrecito. No, en las cosas de Dios no es así. Al que más tiene, a ese dale. Porque al que más tiene, más se le dará. Y al que tiene poco, aún lo que tiene se le quitará. ¿Quién vive? ¿Y por qué? Porque somos soldados. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Somos soldados para conquistar, no para que nos conquistes. Nos ha conquistado el Señor Jesucristo. Ahora nosotros, con el Señor Jesucristo, conquistemos a otros. Y a su nombre. Tú, pues, hijo mío, dices, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso tenemos que hacer. Para eso hay que leer la Biblia. Y hacer, pues, esfuérzate, me esfuerzo. José 1, 9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque estás en guerra. Y dice la Biblia, vendrá el enemigo como río, más Jehová levantará bandera contra él. Y seguimos adelante, seguimos adelante. En prueba tras prueba, victoria tras victoria. En otras maneras, en lucha tras lucha, en guerra tras guerra, en victoria tras victoria. ¿Quién vive? A ver, estamos nosotros acá. Ya no es nuestra lucha contra carne ni sangre como antiguamente. Ahora es la lucha contra potestades principales, huestes satánicas de maldad. Ahora, Señor, tenemos que luchar. No luchamos como entramos a la vida eterna. El otro está luchando. ¿O cree que el otro está así las manos cruzadas? No, el otro está luchando. Y está tratando de podernos confundir, engañar y llevarnos a la condenación. Y por eso dice, pero, gloria al Señor, velar debidamente y no peques, porque el diablo como león rugiente anda buscando para devorar. ¿A quién? A este soldado. Somos soldados cristianos. El diablo no lo busca a los que lo tienen en su poder, busca a nosotros que ya hemos salido del poder del diablo. ¿Ya su nombre? Y como hemos salido del poder del diablo, somos soldados celestiales. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que te es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, sean idóneos para enseñar también a otros. Eso dice la Biblia. Él, Pablo, era un hombre que daba buen testimonio, buen ejemplo a los miembros. Y les enseñaba que no sean gravosos, porque Pablo tan poco era gravoso. Ahora, Señor, y le dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que ser idóneo para enseñar a otros. Ahora, Señor, tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de... ¿Será que Pablo está poniendo apodo a los evangélicos? Eso no es un apodo. Esa es la verdad. Somos soldados de Jesucristo. Y nuestro jefe, que se llama Jesucristo, y Él nos manda donde nosotros no queremos. ¿Qué me ven? Eso le dijo a Pedro. Cuando eras joven, tú ibas a cualquier lugar y te ceñías tú mismo. Te vestías, te ceñías, te perfumabas, ibas donde tú querías, no ibas donde no querías. Ahora que eres viejo, otro te va a ceñir y tú irás donde tú no quieras ir. Eso somos nosotros. Lo que le dijo a Pedro es también para nosotros. Por eso está escrito acá. Si no fuera para nosotros, entonces no estará escrito esa palabra. ¿Quién vive? Aleluya. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado, le dice a Timoteo de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por... ¿Por qué? ¿Cuántos son soldados acá? Soldados de Cristo. Soldados. Soldados de Cristo. No somos cualquier cosa. Para el mundo seamos como locos, cualquier cosa. Nada, nosotros no somos cualquier cosa. Somos soldados celestiales. Peleamos la buena batalla con el Todopoderoso. Amén. Él está delante de nosotros. El otro está vencido, derrotado. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dice, aleluya, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Ya? Nosotros debemos ser como los atletas. Los atletas hacen un campeonato y el que corre más, ese llega primero. Y ese recibe la corona. Así también somos nosotros. No somos atletas. Pero sí tenemos ese espíritu de atleta. De hacer las cosas rápidas y bien hechas. ¿Quién vive? Cristo. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Está poniendo un ejemplo, ¿ya? Y luego dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar, trabajar después o primero. Primero. Aleluya. ¿Quién vive? Ahí está el problema en nosotros. No voy a servirle al Señor porque tengo que trabajar. Si no trabajo, no tengo para comer. Aleluya. Eso yo decía también al comienzo. Bueno, yo sí trabajaba algo en las cosas de Dios. El Señor me dijo que me case. Y cuando me case, ya me dijo, deja todo que yo te voy a bendecir. Pero tenía que sembrar. La bendición lo vino inmediatamente. Yo tenía que sembrar para de lo que yo siembro, comenzar a cosechar. ¿Quién vive? A su nombre. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Gloria al Señor. Acuérdate de Jesucristo. El linaje de David. Aleluya. Resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Pablo no dice que Jesucristo es hijo de David. Eso decían los fariseos. Y Pablo, pero Jesús lo corrige. Pablo, siervo de Dios, él sabía que Jesús no es hijo de David. Es de la simiente de David, pero no es hijo. Una cosa es la simiente y otra cosa es ser hijo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Está entendiendo, sí? Ya, dice, considera lo que digo, dice Pablo. El Señor te dé entendimiento. El Señor le dé entendimiento también a todos ustedes y a mí también, ya. Porque yo necesito también a ver este entendimiento. Dice, acuérdate de Jesucristo. Aleluya. ¿Acuérdate de quién? Otros se acuerdan del otro. Aleluya. Y hacen las obras del otro. No, no hagan las obras del otro. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Aleluya. Conseguí lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. A modo de malhechor. No es que él hacía malo y lo llevaban preso por hacer malo. No, lo llevaban por causa del evangelio. Inventaban cualquier cosa. Y a su nombre. Acá hay miembros que están presos. No por malhechores, sino porque se dejan engañar por los hombres. La vez pasada hablé de uno que lo tiene impreso, pero ha salido negativo, por lo cual acusan. Pero está preso. Y ya está preso. ¿Y sabe por qué está preso? Porque en vez de confiar en Jesucristo, han confiado en un abogado. Hoy día viene la esposa, le llamé la atención duramente porque le acusa a la otra persona. El diablo les hace pelear así. Y la otra persona decía, yo no quiero que esté preso. Yo quiero que salga. Y aquí tengo los documentos. Pero, pastor, mire este documento que está ahí. Él mismo está confesando lo que ha hecho. Pero no lo ha hecho. Y él mismo está diciendo que ese niño es su hijo. Y por el ADN no es su hijo. Y la autoridad lo sabe. Pero no lo suelta porque él ha dicho eso. Entonces, yo pensando, pensando. Algunos dicen, es que se golpeó la cabeza y está disvariando. No creo que por disvariarse. Lo que pasa, como hay eso de confesión sincera. Yo le dije a la esposa. Lo que pasa que su esposo, antes de que le saquen el ADN, para que le rebajen de repente la pena. Está confesando que él, porque él escribe allí. Cómo y cómo aconteció. Y la mamá de la violada dice, pastor, yo nunca he dejado a mi hija sola. Entonces, ¿cuándo la violó? No la violó. Entonces, le digo, posiblemente le digo al esposo hoy día. Está su esposo diciendo así para que le rebajen la pena. Pero él no lo ha hecho. Ah, sí, pastor, dice. Hemos contratado a un abogado. Nos ha cobrado mil soles. Y el abogado le ha aconsejado que se, que se, ¿cómo se llama? Que haga la confesión sincera, sin ser el autor. ¿Quién le aconsejó? El abogado. Tenga cuidado con los abogados. El que conoce a Dios no tiene abogado sin tío, sino el abogado que se llama Jesucristo. Esa persona no conoce a Jesús. Hay tres, esos son los que no conocen a Jesús. Viene a la iglesia, pasa a cena, pero no conoce a Jesús. Y ha contratado a un abogado. Y el abogado le da mal consejo a su esposo. Este, declara culpable. Y por eso que tiene ese escrito allí. Entonces, él, para declararse culpable, él da detalles, incluso, ¿cómo ha sido? Que ha ido a su casa y que se pusieron a jugar de manos. Y entonces, llegó el pecado. Pero el ADN dice que no hay, que no es su hijo. Y él dice que sí es su hijo. Y eso ha declarado antes que salga el ADN. ¿Y quién le aconsejó que se declare culpable? El abogado. ¿Y cuánto le ha cobrado? Mil soles. ¿Quién vive? Para eso sirven los abogados. Aleluya. Usted, si no es culpable, no se declare culpable. Que lo acusen, así como a Jesucristo. Pero usted cae. Y se puede, diga, juzgar con justo juicio. Él sabe que no es culpable. Pero el abogado, el hijo del diablo, el impío. Que no conoce la Biblia. Lo aconsejó. Acógete a la confesión sincera. Para que tu pena sea rebajada. Pero si el miembro no ha hecho nada. Y está preso por esa confesión sincera. Ya le he dicho a la hermana que le reprende al abogado. Que le devuelva los mil soles. Por si acaso ese abogado no crepe que sea de acá. No vaya a venir alguien. El pastor, yo no lo he hecho. No, no, no. Yo no estoy hablando de ningún abogado de acá. No sé si será de acá o no será de acá. No sé. Ella dice que le ha pagado un abogado mil soles. Y el abogado le ha aconsejado. Declárate culpable. Y él se declara culpable. Antes que salga el ADN. Y como está declarado el culpable. Por más que el ADN sale negativo. Por más que la madre diga que a su hija no la ha dejado nunca. Nunca la dejó, dice. Ahora, señora, ¿cómo salió en estado? Puede ser que en alguna ocasión alguna persona del mundo le violó. Pero el hermano no es. Porque el hermano ahí está el ADN. Que no es el hijo de él. ¿Quién vive? Y la señora dice, pero es que él dice que es su hijo. Él dice que es su hijo. Y ahí me enseñó pues lo que ha declarado ante la justicia. Y ahora la esposa dice que el abogado le aconsejó que se declare culpable. Y se declara culpable sin ser culpable. Se da cuenta un cristiano, un soldado de Cristo, dejarse engañar por el diablo. Ese engaño del diablo. ¿Qué soldado es ese? ¿Qué clase de soldado es ese? Aleluya. En vez de confiar en Dios, esperar en Dios. Aleluya. Ahí ya prácticamente él mismo está. Incluso está pecando porque está mintiendo. ¿O no es mentira eso? Está mintiendo. Está mintiendo declarando ante la idea que ha puesto Dios de algo que él no ha hecho. ¿Y por qué declara eso? Por consejo del impío. Del abogado. Aleluya. ¿Quién vive? Los abogados si no se arrepienten, se van para el infierno con más condenación. Tiene sabiduría terrenal que es animal diabólica. ¿Quién vive? Nosotros tenemos sabiduría celestial que es pacífica, mansedumbre, templanza. Gloria al Señor. Seguimos acá. ¿A dónde estamos? Aleluya. El cual derramó en nosotros abundante mente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificado por su gracia, viniésemos a ser obreros, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra fiel es esta, el cual, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evitan las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra monetación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Perdón, estoy leyendo en Tito, no, no es en Tito. Que me vean. Estoy leyendo en Tito, aleluya. No estamos en Tito. En la segunda de Timoteo, capítulo, gloria al Señor. Aleluya. Dos versículos diez, dice. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también se tengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. La palabra fiel es esta, si somos muertos por Él, también viviremos por Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negásemos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Si somos infieles, Él permanece fiel. Porque a veces nosotros entramos en infidelidad. Pero tenemos la esperanza del perdón. Aleluya. Tenemos la esperanza del perdón. Por eso en cada oración, Señor, perdóname. Y la Biblia dice que todos pecamos. A pesar de que somos cristianos, todos pecamos. Oye a su nombre. Pero hay que pecar menos. Algunos pecan. Que a su superior no lo respetan. Como ese, cállate la boca, le dice a él. Y habla como un mundano, cállate la boca. El colaborador Miguel, quien vive, que para ahí en la puerta. Y ahora se está caiendo en la boca. Quien vive. Él se llama infiel. No respeta a su superior. Pero el Señor Jesucristo siempre se mantiene fiel. Gloria, Señor. Y luego dice un obrero aprobado. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Gloria, Señor. Eso dice Pablo. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan. El cristiano no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amén. ¿Están escuchando, sí? Sí. Sí. El cristiano no debe ser contencioso, ¿ya? ¿Qué más dicen? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿A quién nos presentamos aprobados? A Dios. A Dios. Y usted se presenta aprobado a Dios, pues el pastor no le va a decir nada. La gente no le va a decir nada. Va a cerrar la boca. Porque Dios lo está aprobando. Pero para eso tenemos que ser sinceros primeramente con Dios. Y después con los hombres. Si usted no es sincero con Dios, tampoco va a ser sincero con los hombres. ¿Quién me vean? Sí. A su nombre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aleluya. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Imineo y Fileto. Estos Imineo y Fileto eran dos cristianos evangélicos que tenían más alto concepto que el que debían tener. Como había habido una resurrección en la época de que en Jesucristo lo enterraron, que murió. Hubo una resurrección en Israel. ¿Quiénes resucitaron ahí? Los judíos que habían muerto antes de que venga Jesús. Jesús descendió a predicar los sepulcros y se le ven. Y esos resucitaron. Hubo un terremoto, se abrieron los sepulcros y para arriba. Estos dos sabían eso. Y cuando Jesús hablaba de la resurrección que va a haber ahora, ellos decían no. Le contradecían. Gloria al Señor. La resurrección ya se dio ya. Tenían mayor concepto. No respetaban al superior ni respetaban a Dios. Pablo hablaba por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le está diciendo que va a haber resurrección. Aleluya. Y eso está pues en la Biblia. Primero de Corintios, capítulo 15. Ahí está eso. Pero estos, este es Emineo y Fileto, le contradecían a Pablo. Y blasfemaba. Y Pablo los expulsó. ¿Quién vive? Dice, y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son emineo y Fileto. Por estar hablando cosas que no voy a hablar. El cristiano tiene que ser como un niño en la malicia. No hablar mucho. Y menos al impío. Ahora hay un hermano allí, que ha contado por salir, pastor. Por ahí me ha dicho un hombre que yo no debo de vender carbón. No sé cómo. Me habló de carbón, cosas materiales. Yo no tengo nada que ver con eso. Porque eso no está en la Biblia. Y me ha dicho que yo como siendo evangélico hago eso. ¿Y quién te ha dicho? Un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Un hijo del diablo. ¿Y para qué conversas con el diablo? Con el diablo no se conversa. El diablo te ha dicho eso. Ah, ya, pastor. Me dijo, es uno de otra iglesia. Peor que el diablo. No se conversa. El hermano estaba perturbado porque cree que ahí está pecando. Al menos quería que si vende carbón o hace carbón es pecado. La Biblia no dice eso. Ahora, señor, ¿quién vive? Si dijera la Biblia, yo le digo. Yo le digo lo que es pecado. Lo que la Biblia dice que es pecado. ¿Ya? Eso le digo. Pero si yo no, si la Biblia no dice. Ahora, señor, ¿quién vive? Ese es su trabajo. Pero el impío, el hijo del diablo, que no tiene nada de que acusarle, quería sacarle la paja. Yo le dije, dile a ese que te ha dicho hipócrita. Primero, sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. ¿Ya su nombre? Entonces, hay tipos de contenciones. Y Pablo dice que la palabra de esas personas carcomerá como gangrena, de los cuales son imineo y fileto. Y aquí está, ¿qué pasó en el versículo 18? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se ejecutó y trastornan la fe de algunos. Ahí está. Estaban contendiendo con Pablo. Pablo hablaba la palabra de Dios. En otras palabras, están contendiéndole a Dios. Gloria a Señor. ¿Quién vive? Gloria a Señor. Que se desviaron de la verdad. Ojalá usted no se desvíe de la verdad. Manténgase en la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Gloria a Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, dice. Teniendo este sello. Conoce al Señor los que son suyos. Y apártate de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los cuales de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufridos. Es el siervo de Dios. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Aleluya. Gloria al Señor. Eso hay que ser. ¿Usted quiere ser obrero del Señor? Haga lo que dice aquí. Lea Timoteo. Es un joven. No se preocupe porque es joven. Aquí dicen, nadie te menosprecie por tu juventud. Si no sé un nombre, ejemplo de los demás. Que te desprecien por ser joven, no te se preocupe usted. Que no lo desprecien por hacer cosas que no debería hacer. Por decir que las niñas no se pongan pati. Ahí no te desprecian, no entiendo nada. Si no te desprecian porque estás hablando mal. Nunca han escuchado de la palabra de Dios ni del pastor. Entonces, si llega un diácono a enseñar una diferente doctrina. Lógico, tienen que preocuparse por su salvación. Porque eso lo lleva a la condenación. ¿Qué me va? Pero desecha las cuestiones necias insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor debe ser contencioso, sino amable con todos, acto para enseñar y sufridos. ¿Quieres ser obrero? Lea esto y haga esto. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por sí, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diálogo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ya su nombre? ¿Ha escuchado o no? Es un siervo de Dios. Ese tipo de obreros está buscando Dios. Pablo está hablando ¿a quién? A Timoteo, que estaba dirigiendo una iglesia. ¿Quién vive? Ahora vamos acá. Y hablamos el domingo pasado. Pero lo podemos hablar porque otra vez se ha arrepentido. Ya no acá, sino por allá. ¿Quién vive? Primera de Tessalonicenses. Ahora, Señor. Capítulo 4. Aleluya. Versículo. Aleluya. La vida que agrada a Dios. ¿Ya? Versículo 1 adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Amén. Es lo que debe hacer un nombre de Dios. Agradar primeramente a Dios. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos que os exhortamos en el Señor Jesús que de manera que aprendiste de nosotros. Usted se va con obrero. Los que están allí tienen que aprender de usted y tienen que aprender lo que Jesús manda a aprender. ¿Ya? Porque usted es el que está enseñando allí. Y usted tiene que dar ejemplo. ¿Ya? Cristo está buscando obreros, pero obreros preparados. Obreros que tengan amor. Porque si no tenemos amor, podemos tener todos los dones, pero esos dones no nos salvan. Nos salva cuando tenemos amor. El apóstol Pablo dice, si yo tengo profecía y le digo a ese árbol, pásate al mar y se pasara, y no tengo amor, no soy nada. Porque eso no lo va a salvar. Los dones, por si acaso, no sanan. Los dones Dios los ha dado para hacer la obra de Dios, para mostrar su gloria. Pero si usted no tiene amor, usted no va a la vida eterna, porque Dios es amor. Por eso Pablo hablando en el capítulo 13 de 1 Corintios dice, yo le recomiendo un don mejor, que es el amor. Y ahí les comienza a hablar. Si yo tuviera fe, yo tuviera profecía, profeticio, lo que es profeticio se cumple. Si no tengo amor, no soy nada. ¿Por qué? Porque el amor es el que te cubre a multitud de pecados. Y el que tiene amor no es contencioso, sino amable para con todo. Y a su nombre. El que tiene amor respeta a su superior. Así su superior sea lo que sea, el que tiene amor va a respetar a su superior. Aleluya. Y mucho más cuando esté en la casa de Dios. Ahora, Señor, ¿quién viva? Sí. Dice en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador en todo esto como ya os hemos dicho y testificado. Pues Dios no nos ha llamado a inundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Ahí está lo que está hablando. Pablo hablaba por el Espíritu Santo. Dios hablaba por su boca. Y por eso que habían señales. Igualito también acá. Por eso la vez se obedece a vuestros pastores. Y ese pastor que Dios manda es con señales. No manda sin señales. Por ese caso, pastores hay muchísimos. Pero usted obedezca a un pastor con señal. El primer pastor con señal que vino hace dos mil años se llama Jesucristo. Amén. Y a su nombre. Amén. En el versículo, aleluya. Se dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador. Tenga cuidado. No agrave a su hermano ni trate de engañarlo porque ¿quién es el vengador? Dios. Ya. Pero también ha puesto el pastor para que corrija. Cuando alguien agrave a su hermano. Ya su nombre. Ya. Entonces, si el pastor corrige, entonces ahí el Señor ya se queda tranquilo. Ahora, Señor. El lunes pasado, en la cena creo que hablé que se habían ido a grabar al hermano allá. Yo los hice sacar porque estaba grabándolo. Ahora, Señor. Tenga cuidado. Usted cristiano no haga eso. Sea un cristiano verdadero. Cristiano santo. Un cristiano respetuoso. No un... Del montón. Del montón. Yo veo que hace uno así. No sé si es bueno o malo, pero yo también lo hago porque el otro lo hizo. Y lo hizo porque le conviene. Y como a mí también me conviene, lo imito a esa persona. Pero no sé si estoy haciendo bien o mal. Dora, Señor. Eso es lo que pasó ahí el día domingo. Habiendo aquí playa estacionamiento, se van a estacionar allá. Dora, Señor. Bueno, como nueve creo que corrigieron. Y ahora, en Cajamarca, ha acontecido algo similar. Ahí llega cantidad de gente. Ayer ha llegado cantidad de gente. Las campañas llegan así. Y hay una vecina que en otra campaña que hay mucha gente. Ha llegado gente pues un día anterior. Y la vecina les ha dado alojamiento porque no tenían dónde irse. Que llegan hermanos, se paran ahí en la puerta, se quedan a dormir en la puerta. No haga eso. No haga eso. Desprestigia la iglesia. ¿Ya? Quedamos como cristianos méndigos. Que no tengo dónde quedarme. Entonces la vecina, viendo que estaba ahí en la puerta esperando pues del día anterior, los llama y le da posada. No sé cuántos habrán sido. Unos cuatro o cinco. Y como le dio posada, en esta cena que ha pasado ayer, anteayer posiblemente llegó, y ya no cuatro ni cinco hermanos. Han llegado veinte hermanos ahí a esa casa. Y cada hermano sacaba su carnet para que la señora con su carnet sepa que es miembro. Y le dice, vende cosecha y le dé posada. Y luego, ¿qué va a tener posada para veinte hermanos? Imagínense. Ese llama ser gravoso. Ese llama no saber a qué debo de hacer. Cristiano no hace eso. Prefiero dormir por otro lado donde no me conocen, aunque sea debajo de un árbol. Pero no agravo a nada. No hago quedar mal yo a mi iglesia. Ahí están haciendo quedar mal a la iglesia. Y esa persona está diciendo, no, estos son gravosos. Ya le di posada la vez pasada a cuatro, porque no tienen donde dormir. Y ahora ya me vienen veinte. Y encima vienen mostrándome su carnet. Aleluya, ¿quién vive? Aleluya. La anterior vez le dio la mujer por lástima que se estaban quedando ahí pues afuera, esperando la campaña el siguiente día. Entonces los hizo pasar a su casa. Y como ya los hizo pasar a su casa, ahora han aparecido veinte. Posiblemente pasaron la voz. Le pasaron la voz, ándate ahí esa vecina, ahí da posada a los hermanos, muéstrale a tu casa de que ese hermano te va a dar posada. Y la señora se ha quejado, lo que tiene razón. Si le daba posada a los veinte, posiblemente ya no había sitio. Ella dijo, ya no hay sitio. Dijo, ¿y dónde le voy a dar? Si le daba posada al otro mes, posiblemente ahí iban cien. O doscientos. Porque el hermano no tiene pensamiento. Yo veo que a un hermano le están dando posada. ¿Yo por qué tengo que ir allí? Sería un sinvergüenza. Sería un cristiano mediocre. Yo sé que a mi hermano le están dando posada allí. Yo no tengo por qué ir a que me dé también a mi posada. No me voy a otro lugar. Eso es el cristiano que quiere ser salvo. Pero como al otro le dio posada, yo también me voy. Y el otro pasa la voz que le da posada. Y ándate ahí. Yo no me iría allí nada. Basta que sepa que le están dando posada a alguien. Así me diga, venga, le voy a dar posada. No, porque ahí hay un hermano o hermana y usted ya tiene su carga allí. Porque ya a los cuatro, bueno, por ahí los acomodó. Pero después, el día, en esta semana, han ido 20 para que le dé posada. Y como si tuvieran derecho de que le dé posada, iban con su carnet. Así como vienen acá a mostrar su carnet para sentarse. Ellos iban con su carnet y le mostraban a la señora. Y la señora se quejó ante el dirigente. Y no sé de dónde se enteraron que esa mujer daba posada. ¿Y a su nombre? Por eso la vez pasada le dije que no haga ir. Porque si no, ahora, pues, ese sería el depósito. Y graba. En los hermanos no tienen sentido. Está bien, le dio posada para alguien. Ya, bueno, pero yo no voy a ir también ahí. Yo no voy a ir. Porque yo tengo personalidad. ¿Ya? Y cuido mi salvación. Y cuido mi testimonio. No voy a dar, este, a sentir esa persona que soy un gravoso. Que soy un cristiano. Que me gusta lo fácil. Así es así. Que me ven. Porque, por eso que el mundano no quiere convertirse al evangelio. Porque de esos evangélicos hay cantidad. Pero nosotros no debemos ser eso. Nosotros estamos en la iglesia de Dios. No en la iglesia del montón. Ya su nombre. Señor, ayer me llamó el de Nuevo Cajamarca, pastor, me dice, estoy iniciando bautizo. Pero la mayoría que quiere bautizarse son de otra iglesia. La Nueva Jerusalén que hay por ahí, muchísimo de eso. Ahora, Señor, eran ciegos y guías de ciegos y llega a la luz, se convierten a la luz. Pero esos cristianos a veces se quedan así, tal como nacieron. Como un árbol torcido. Y así siguen torcidos. Ahora, Señor, lo quieres enerezar. Va a blasfemar y se perdió. Y eso hay preocupación. Porque no se arrepienten. Cristo también tuvo cuidado de eso. Dijo, no pongan parche nuevo en rotura vieja porque va a ser peor. Rotura vieja es su iglesia donde vienen. El parche nuevo es la iglesia donde van a entrar comilaros y señales. Pero no han dejado el vestido viejo, sino han puesto un parche nada más. Usted quiere ser salvo, no ponga parche. Venga y tome todo de la iglesia a la cosecha y deje todo como basura lo que usted aprendió. Eso hizo Pablo. Pablo era fariseo. Él dice, yo le he dejado todo como basura para tomar el evangelio del Señor Jesús. ¿Y a su nombre? Todo eso estamos, pues estamos como ovejas en medio del lobo. ¿Y a su nombre? ¿Y cuántos quisieran ser obreros del Señor? Levanten la mano. ¿Ya no? ¿Seguro? Oiga, pero la palabra es dura. A pesar de eso, ¿sigue con esa intención? Ya, pues. Ahora, Señor, por ahí me va a escribir su nombre, su esposa, sus hijos que tiene. Y en qué trabaja para tomarlo en cuenta y prepararlo y mandarlo a algún lugar. De necesitar obreros, necesitamos. La misa es mucha. Aquí en el Perú no más tenemos para, ahora, Señor, la gente necesita el evangelio. Hay gente que nos escucha. Nos escuchan por la radio cerca de dos millones diarios en todas las emisoras. Y por las redes sociales mundialmente, según me han dicho, son más de cinco millones que nos están viendo. ¿Quién me ve? Por esa maquinita. Nosotros somos bien conocidos, aunque parecemos desconocidos. ¿Por qué somos conocidos? Por los milagros, las señales. Porque Cristo está con nosotros. ¿Ya es el nombre? ¡Nosotros! Ahora vamos al reglamento de la página 43, natalidad. Aleluya, que me ve. Oye, pero creo que eso hablamos la vez pasada, no, ¿no? Alora, Señor Tito. Vamos a ver, Tito, aquí está cerquita. Tito 2.15. ¿Esto hablamos la vez pasada, no? No, ¿no? ¿Sí? Aleluya. ¿De aborto hablamos? Ah. ¿Ya hablamos ya? Ah, entonces ya vamos a otro. Vamos a obreros. Justamente estamos hablando de obreros, vamos a obreros. Acá todavía tenemos muchos que todavía no hemos concluido. Ahora, Señor. Al final, vamos a los obreros y a su nombre. En la página 72. Obreros pueden ser cambiados. ¿Ya? Página 72. Lucas 9.27. ¿Bora al Señor? Aleluya. Lucas capítulo 9. Acá está. ¿Ya encontraron? ¿Sí? Dice. Dice. Los obreros que dirigen iglesias regionales y departamentales y reciben sustento pastoral y están más de un año en la misma iglesia podrán ser cambiados e inclusive sin motivo. Está escuchando. Eso es lo que nos falta a nosotros. A veces en los obreros tenemos ahí tiempo. Aleluya. Que los que están en tiempo no causan problemas. Los que causan problemas se les envía recién. Aquí está el reglamento. Dice. Los obreros que dirigen iglesias regionales y departamentales y reciben sustento pastoral y están más de un año en la misma iglesia podrán ser cambiados e inclusive sin motivo. ¿Por qué me cambia pastor? Sin motivo se le puede cambiar. ¿Quién vive? Ya. Otro. Dice. Recibir de la IPC. ¿Qué dirigen? Todos los obreros que son autorizados por el pastor de la iglesia apenas que está la cosecha. A recibir sustento pastoral deberán sacar su sustento de las iglesias de las cuales son dirigentes. ¿Están escuchando? ¿Sí? Gloria al Señor. Sacarán su sustento de las iglesias que están dirigiendo. Es lo que hacemos. Cada iglesia al mes saca su sustento para el que está allí y para los que están sustentos. Hay iglesias que hay hasta dos, tres, hasta cinco dirigentes. Depende de la iglesia, depende de la cantidad de gente que vive. Total tenemos más de doscientas personas que reciben ayuda pastorada. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Otro. Solo para los que quieran ir. Solo podrán separar obreros para recibir sustento pastoral cuando... pudieran ir a donde son enviados. Solo podrán separar obreros para recibir sustento pastoral cuando puedan ir a donde son enviados. La persona no quiere, simplemente regresa, pero ya no tiene sustento. Regresa a su trabajo, a su negocio. El que recibe sustento debe estar las veinticuatro horas en la iglesia y solamente cuando obedece a donde son enviados. Y a su nombre, ya casi nosotros no cambiamos mucho los dirigentes. ¿Por qué? Porque la iglesia es una sola y sigue igual. ¿Ya? El problema que hay iglesias que se enfrían. Y al enfriarse una iglesia y cambiar al dirigente, ahí hay problema ya. Los que son dirigentes de otra iglesia, que la iglesia está prosperando. Primeramente, la gente que está allí no va a querer que se vaya su dirigente. Esos son casos en otras iglesias, acá no, gracias a Dios. ¿Ya? Gloria al Señor. No va a querer que se vaya su dirigente. Y el dirigente que está en una iglesia prosperando, no va a querer que sea una iglesia que está fría. Ahí está el problema. ¿Quién vive? Ahí está el problema. Pero acá todas las iglesias dan fruto igualito. Todas las iglesias. Pero en Yafe, porque en Yafe no hay un estable. Desde el primero que fue, fue un ñaja ñaja. Hizo las cosas al revés. Y por eso la iglesia está así. Ojalá que con este dirigente, va a orar por Darío de la Cruz, ya. Él está dirigiendo allá. El otro ya se fue. Me ha llorado. Un poquito más y se tira al piso y llora. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no puedo ser más que Dios. Dios dice en su palabra que el diácono que no aprueba, la aprueba, queda fuera de ser diácono. El que pasa la prueba, ese sigue como diácono. Así es, así. Ahora, Señor, entonces no. Ahí hay dos cosas. Una perdió de diácono y la otra lo perdió la ayuda pastoral. Que quería estar en Bama Marca con la ayuda pastoral. ¿Para qué? Ya el Bama Marca tiene su gente. Ahí hay como dos, tres, cuatro personas que reciben ayuda pastoral. ¿Y a su nombre? Aprende en la iglesia, pendejo, está la cosecha. Hay mucha plata, pero tenemos que saber administrar. Porque la plata no es del pastor, ni del hermano y de la hermana. Por último, ni de la autoridad. Si no es de Dios. Amén. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Y a ver, vamos a ver ahora los pasajes. Pero aquí hay bastantes pasajes. Aleluya. Vamos a ver San Lucas 9, 57 al 62. A ver qué nos dice San Lucas. 9, 57 al 52. ¿Quién vive? Yendo ellos uno dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Qué maravilla! Así dice usted también. ¿Quién es ser obrero? A levantar la mano. Está igual que esta. Señor, quiero ser obrero. Te seguiré a donde quiera que vayas. Está bueno. A ver qué dice el Señor Jesús. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos unidos. Más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y ese sentir tiene que tener el que quiere seguir a Cristo. Negarse a sí mismo y hacer lo que Cristo dice. Gloria al Señor. Y dijo otro. Sígueme. Le dijo a otro. Sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Aleluya. ¿Quién vive? Justo cuando le dice al Señor, sígueme. Se le había muerto su Padre. Y primero era su Padre antes que Dios. ¿Usted quiere seguir a Cristo? Primero es Dios antes que su Padre, su Madre, sus hijos, sus casas, sus heredados. Así de sencillo. Gloria al Señor. En otro pasaje el Señor dice, el que no deja casas, heredades, mujer, hijos, por causa de mí, no es digno de mí. Y Pedro le dijo, si es así, entonces, ¿quién va a ser salvo? Aleluya. Pero se preocupó porque Pedro era casado, tenía sus hijos, su esposa. Si es así, Señor, entonces, ¿quién va a ser salvo? Bueno, Cristo le dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. En otras maneras, si tú confías en mí, tú te vas a salvar y vas a hacer lo que yo te digo. Porque todo lo puedo en Cristo, ¿qué me? Fortalece, lo único que uno tiene que querer. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Tenía el concepto, como la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si yo no voy a enterrar a mi Padre, estoy pecando porque no estoy honrando a mi Padre. Pero ya tu Padre murió, pues, si el que está diciendo no es un muerto, usted está diciendo un vivo. Jesucristo, el deador de la vida, te está diciendo, sígueme. Y el Señor ya sabía que su Padre estaba muerto. No, ya cree que no lo sabía, que me vean. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aleluya. Deja que los muertos, y cuando usted está en un muerto, al menos yo nunca voy a muertos, ni he ido. En ningún momento, ni cuando era mundano, nunca he ido a muertos. ¿Ya? Aquí el Señor Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. El que está muerto físicamente con los que no tienen a Jesucristo, están iguales. Y yo estoy con vida, no tengo por qué estar sentado con un muerto. Tengo que estar dando vida a los que están por morirse. ¿Quién vive? Así de sencillo. Primero es Jesucristo y después son los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el Evangelio. ¿Y a su nombre? ¿Lo hará usted o no? Aleluya. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aleluya. Acabo uno que lo quise mandar a Chota, cuando recién abrimos en Chota. Dios lo había revelado. Tenía su esposa, era idóneo. Dios lo utilizaba grandemente. Un tal Pascual Locone. Y sí fue bien Locone. Porque para que haga lo que hizo, tiene que ser un loco. ¿Quién vive? Aleluya. Dios lo había revelado para Chota con su esposo. Y yo le dije, le dije. Y luego fue y le habló a su mamá, a sus hermanos. Su mamá se puso a llorar. Después me viene el siguiente día con la noticia. Pastor, no voy a ir. De hecho, mi mamá se ha puesto a llorar. Pero ¿para qué le hizo tu mamá? Este también quiso despedirse. Me voy porque el Señor me está mandando a tal lugar. ¡Qué alegría! El día lo va a utilizar a esa gente. El día lo va a utilizar a esa gente para que se ponga a llorar. Y, pasto, ya no voy. No fue. Él mismo se expulsó. Él quiso dividir la iglesia. Nosotros estábamos en Lima formando la iglesia. Y almas, cantidades. Y acá estaba encargado él. Con otra semana. Así como dejo encargado Juan Fanny. Que me ven. Y en ese lazo, que sería una semana, que estábamos en Lima. El Señor dijo, vayan a Chiclayo. Porque la iglesia está a punto de ser dividida. Él quería quedarse aquí en Chiclayo como el dirigente. ¡Aleluya! Que me ven. Incluso quería cambiar los papeles de la iglesia. Para quedarse él como presidente aquí en Chiclayo. Y después confesó él. Sí, pastor, eso es que me iba a hacer. ¡Aleluya! Que me ven. Eso he querido hacer. Y él salía a predicar. Con varias hermanas la llevaba. Y como había un carro de la iglesia. Al chofer le decía. Vamos hermano, llévenos a predicar. No, el pastor no me ha dicho. Si el pastor no me ha dicho nada. Yo no tengo por qué sacar el carro. No, este hermano. Incio se ha pido. Usted es autónomo. Mire lo que le aconsejo. Usted es autónomo. En otra manera está diciendo. Desobedécele al pastor. Porque usted puede hacer lo que quiere. Y no pasa nada. Que me ven. Ya estaba envenenando a la iglesia. Por eso el señor dijo. Vayan a Chiclayo. Que la iglesia está a punto de ser dividida. Él salía con un grupo de hermanos. Y salían y hacían campañas. Y gracias a Dios el chofer dijo. No. Yo he sido militar. Y en la vida militar. Los carros no se pueden mover. Mientras que el general no te da la orden. Y así le dijo. Yo no puedo ir. Tú me dices que es autónomo. Yo he sido militar. Y como militar yo sé que primero es el jefe. El superior. Usted es un simple diácono. ¿Era diácono el que me iba? Sí. Así de sencillo. La iglesia estaba a punto de ser dividida. ¿Por qué? Porque él cuando se le envía. En vez de ir. Y ya cuando está allá. Decirle estamos acá. Haciendo la obra de Dios. Él era casado todo. Mayor de edad. Va y le dice a su mamá. Y su mamá se pone a llorar. Y en esa familia habían diez miembros de esta iglesia. Y él salía con unas jóvenes. Que también eran de la iglesia. Dos jóvenes. Con esas dos jóvenes también salía. Y cuando se fue él también se fueron las otras. Y se fue toitita a su familia. De los dos grupos. Que me ven. Y ese cumple lo que dice aquí. Creen en el Señor Jesucristo. Se ha salvo tu casa. Uno de su casa que llega a blasfemar. Olvídese. Toitititos. Fuera de camino. Que me ven. Los dos grupos tenían mamá en la iglesia. Y eran fieles. De la noche a la mañana. Desaparecieron hasta ahora. Que me ven. A su nombre. Por eso que el Señor le dice esto. Pues el Señor te dice por gusto. O por quererte perturbar. No. Entonces también dijo otro. Te seguiría. Señor. Pero déjame que me despida primero. De los que están en mi casa. Y Jesús le dijo. Ninguno. Que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es acto para el reino. De Dios. Vaya pensando. Usted es acto para el reino de Dios. Haga lo que Cristo dice. Otro te va a enseñar. Vamos a. Hasta aquí nomás. Ellos no vamos a leer. Porque. Nosotros ya leemos el versículo. Lea los versículos en su casa. Ya. Ya me cansé también. Glorale al Señor. Que me ven. Allá está miel. Come lo que te basta. Sino que le leo. Para que usted vea. Cómo es un obrero. Y que está dispuesto a ser cambiado. De un lugar a otro. Glorale al Señor. Y que recibe sustento. Mientras tanto usted obedece. A donde lo mandan. Que me ven. A su nombre. El Señor le dijo. Pero otro te va a enseñar. Y tú irás donde tú no quieras. Eso tiene que estar dispuesto el obrero. Estar dispuesto a ir donde uno no quiere. De repente un sitio peligroso. Ahí en ese sitio peligroso va a ser cosa grande. Ya su nombre. El hombre de Dios tiene que estar dispuesto aún. A morir por causa del Evangelio. Vamos a orarlo en su mano. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Para nuestro, para celestial. Dios todo, pero te damos gracia en el nombre de Jesús. Bendice a todos, bendice. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ayúdanos Señor Dios mío a ser un soldado Señor un soldado preparado para pelear la buena batalla mi Dios en el nombre de Jesús derrama tu bendición enséñanos Señor a ser amables para con todos los demás mi Dios en el nombre de Jesús y reaprende demonios reaprende espíritu demonios sal demonios sal en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya es una oración de reconciliación levanta su mano los que vienen primera vez acepte al Señor Jesucristo repita la oración que yo voy a hacer los oyentes de la radio también quieres ser salvo repite esta oración para que Dios te sigue con el Espíritu Santo allí donde estés escuchando allí está el Espíritu Santo que le está hablando a usted gloria al Señor aleluya usted no lo ve porque Dios es Espíritu Santo no es una persona de carne y hueso de carne y hueso somos nosotros pero Dios es Espíritu Santo y fuego levanta su mano levanta su mano día conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias en esta hora te suplico misericordia Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Señor Jesús amén déjame aplauso para el Señor gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gracias Señor amén tome asiento gloria al Señor he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás y otros si otros vuelven si otros vuelven si otros vuelven si otros vuelven no vuelvo atrás no vuelvo atrás aunque me digan aunque me digan que me digan evangelista no vuelvo atrás no vuelvo atrás amén ahora si vamos a las ofrendas para la casa del Señor